La amenazó la fiscalía también a mi hija, diciéndole que si ella no accedía a que operaran al niño, si el niño llegaba a morir así con sus miembros así, ella iba a ir presa. La Junta de Vigilancia de la Proyección Médica, que es el ente por constitución que debe de vigilar el ejercicio médico, tampoco lo hace. Es parte del Estado, es parte de esa impunidad que reina en este país. Pero hubo un doctor nomás que me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a decir la verdad. A ti sí te fregaron los riñones. Pero un buen porcentaje de estos casos se pierden en esa vía. Música A la hora del parto, exactamente en la fecha que me dijo la primer ultra, en esa fecha nació. Nació un 8 de julio del 2012, 8 de julio del 2012. Y pues en esa fecha él nació exactamente el día que me había dicho el doctor que iba a nacer. Axel Eliel González Mundo nació con una enfermedad, dermatitis atópica, que provoca picazón, enrojecimiento y otras incomodidades en la piel. Su cuerpo se escamaba cada dos o tres días. Pero por lo demás fue un niño como otros, sano, fuerte, alegre. Así vivió durante nueve meses hasta que un padecimiento común lo llevó a un hospital público. A los nueve meses de edad, en abril de 2013, enfermó de gastroenteritis. Un día que el niño ya la febre estaba demasiado y el vómito, yo decidí llevarlo a la unidad de salud. Y lo llevé a la unidad de salud y llegamos. Y le dije a la enfermera, iba saliendo ahí a almorzar. Eran las doce y media y le dije yo, disculpe, le dije yo, fíjese que vengo a que me le pongan una inyección al niño para el vértigo porque está vomitando. Y me acabo de dar cuenta, ahorita que vengo llegando, que el niño ya hizo sus necesidades y tiene diarrea, le dije yo. Y también trae un poco de temperatura, solo se la estoy controlando con acetaminofén, le dije yo. Vaya, me dijo, mira dónde te puedes sentar, me dijo, porque hasta las dos vamos a notarme. Y eran las doce y media y vuelvo a ver y la unidad de salud saturada. Y al ver yo lleno, decidí llevarlo al hospital Bloom porque ahí era el lugar donde llevaban sus controles de dermatología, ¿verdad? Y el especialista lo miraba, no me iban a negar la entrada, viendo que el niño llevaba esos síntomas. Y allá dije yo que me le pongan entonces la inyección, pero yo no puedo estar aquí en una hora y media. El niño se me deshidrató, me convulsiona, dije yo. Entonces, y pues perder hasta el sentido. Entonces, y pues lo llevé. Allá, este, le dije yo que necesitaba que me le pusieran la inyección. Y lo que me habían dicho ahí todo en la unidad de salud y le enseñé lo que el medicamento y todo. Vaya, me dijo, mira, me dijo, tu hijo necesita, amerita un ingreso por los síntomas que tiene, me dijo. Te lo vamos a ingresar, pero no aquí, me dijo, en el hospital Bloom. No, me dijo, porque tenemos saturación, me dijo él. Pero mire, le dije yo, el dermatólogo me recomendó, le dije yo, que no, que mi hijo no debía ser ingresado con pacientes de infecciones, aunque él contrajera alguna en su momento. ¿Por qué? Porque él tiene un padecimiento especial en su piel y por eso mismo, por no poner en riesgo la salud de su piel, es que él no podía ser revuelto con pacientes de infecciones, aunque él la tuviera. Pues muy a mi pesar, me remitieron en la ambulancia del hospital Bloom para el hospital Sacamil. Con ingreso para mi hijo, ahí iba ya en la nota del cuadro que el niño ameritaba ingreso por los síntomas que tenía. Llegué el día 22, sí, me fui día 21, pero llegué el 22, quedó registrado como día 22 en la madrugada, el ingreso de mi hijo. Me tomaron datos y todo, me mandaron a emergencia niños en el hospital Sacamil, pediatría niños emergencia. Ahí me lo evaluaron y me dijeron que me lo iban a ingresar. Me lo ingresaron y le volví a decir a los doctores que me había dicho el dermatólogo que no era una buena idea ingresar a mi hijo con pacientes de infecciones, aunque él tuviera una, por su condición de la piel. Entonces me dijeron que se iban a poner en contacto con el dermatólogo que llevaba el control de mi hijo porque ya lo conocían. Él es una persona bien reconocida en el ámbito de salud y pues se pusieron en contacto con él. Y pues yo creo que fue un altavoz el que le pusieron o sería el volumen demasiado excesivo que tenía el teléfono en el área donde yo estaba con mi hijo y con las otras mamás que tenían a sus hijos. Pero escuché claramente, estaba la rueda de los residentes o doctores, no sé qué eran. En realidad pienso que son residentes los que estaban viendo a mi hijo. Donde la doctora, la doctora que llevaba, especialmente el caso de mi hijo, se comunicó con él por el celular de ella. Al celular del doctor, Julián González se llamaba él. Y pues se comunicó con él y yo oí claramente cuando el doctor le dijo, no es una buena idea que ingresen a ese niño con pacientes de infecciones, por la condición especial y delicada de su piel. Le dijo, no lo recomiendo, dijo, pero si ya lo tienen ahí, yo ya no puedo hacer nada, dijo él. Yo lo que creo, como le digo, que a veces se trata de satanizar el acto médico. Y puede ser que en un momento dado eso no sea bueno, porque va a repercutir en un momento dado, en una actitud, y más en nuestros hospitales que no tenemos nada. Usted va a repercutir en una situación de decirle, no, mire, fíjese que su patología, yo no tengo capacidad de resolverla, váyase al otro nivel. Y usted deja constancia y escribe y da la nota, le hace firmar al paciente de que lo va a referir y todo. Y se empieza a actuar más a la defensiva y usted empieza a escribir más para defenderse que para ayudar al paciente. Eso puede ser nefasto. Cuando llegamos al hospital Sacamil y se terminó la primera bolsa de suero al niño y se le cambiaron, le pusieron otra bolsa, empecé a notar que mi hijo empezó a edematizarse de manera generalizada, a inflamarse, ¿verdad? En palabras comunes, a inflamarse de pies a cabeza, porque mi hijo no orinaba con la frecuencia que yo sabía que lo hacía. Y también se me pareció raro que le pusieran tanto suero si mi niño tomaba pecho bien. Mi niño tomaba agüita de la hervida, de la desinfectada, ¿verdad? La que tenían para su uso y para el mío. O sea, el niño, él tenía su agua que estaba ya esterilizada para que él tomara. Llegó un doctor en el cambio de turno y le dije yo, mire, fíjese de que mi hijo se está quejándole. Como de un dolor desde hace dos horas, le dije yo. Él jadeaba, sacaba su aire, pero le costaba volverlo a ingresar en su cuerpo, ¿verdad? Al rato mi hijo se quedó rojito, rojito, sin respirar. Y fui donde el doctor que estaba del turno y le dije, mire, le dije yo, el niño se me está ahogando. Y salí con todo y el palito donde llevaba guindado mi hijo el suero, ¿verdad? Pero el suero ya, ya todo eso ya se lo habían retirado, ¿verdad? Pero entonces yo en mi mente, como siempre andaba pendiente de todo, llevé el palito del suero, ¿verdad? Y dije, ah, pero ya después me di cuenta, pero ese ya no tiene suero, mejor no lo llevo. Y salí afuera con mi hijo, me regresé, lo dejé, y salí afuera con mi hijo en los brazos. Y le dije yo, mire, el niño está rojito, le dije yo. Como que le está costando respirar, le dije yo. Y me lo, pero esa señora, cálmese, me dijeron, acuéstemelo de nuevo en la camilla. Y me dijo, ya lo vamos a revisar. Universidades de aquí del país que dan la medicina, pues se arrogan el derecho de poder practicar en la gente, ¿verdad? Que llega a solicitar una atención médica hospitalaria en cualquier hospital de desea seguro social o un hospital nacional. Pero lo más risible es que toda esa práctica que se da aquí en el país no es consentida por el paciente. El paciente solamente sabe de que es una persona que lleva una gabacha, que supuestamente es médico, ¿verdad? Pero el paciente nunca se le da a conocer la clase profesional que está dándole a la atención médica. Y lo más grave que está sucediendo es que esta práctica se da sin supervisión. ¿Verdad? En los tiempos nocturnos, en los tiempos festivos, es cuando más casos ocurren de mala práxis médica porque hay cero supervisión. Usted claramente lo dijo, doctor, ¿y qué tal si una persona que no está entrenada para hacer un procedimiento lo hace y tiene un mal resultado? No, ese ya no es mal resultado. Esa es una lesión. ¿Por qué? Porque entonces ahí aplica que la falta es la falta de experticia. Entonces ya ahí ya no hay forma de que se pueda defender. Del 22 al 25 de abril, Axel Eliel, estuvo ingresado en el Hospital Zacamil en un área normal. Nadie escuchó las advertencias de la madre sobre la necesidad de ingresarlo en un área aislada. Y salió otra vez ya con lágrimas en mis ojos y gritándole, doctor, se me está ahogando el niño, se me está muriendo. Y pues el doctor, este, cálmese, cálmese, me dijo, démelo, me dijo. Y me lo agarró, lo volvieron a gozar en la cama y ahora llegaron como nueve residentes. La doctora que me le había puesto las, las, esta cosa, las, el salbutamol, sí, las terapias. Entonces llegaron y lo revisaron y estuvieron ahí, lo evaluaron. Y yo lloraba y yo no veía que hacían nada. Solo lo revisaban, le miraban los ojos, los inhospitales, le osculcaban y nada. Y mandaron a llamar a otra doctora, lo vinieron a analizar. Y yo no hallaba que hacer y de repente se fueron todos y vino la doctora y me dijo, señora, me dijo, vaya a traer la maleta, me dijo, porque a su hijo le vamos a poner un tanque de oxígeno, me dijeron. Porque su hijo no está respirando por sí solo, me dijo, le está costando demasiado. Traiga su bolsón, me dijo, sus cosas, me dijo, que nos vamos para la urgencia de niños, para pediatría de niños, en la máxima urgencia de aquí del hospital Zacamín, me dijo. En todo eso salió el doctor, el doctor que me iba a dar el alta del niño. Señora, venga, me dijo, y me llamó para la entrada. Venga, me dijo, miren, me dijo, su hijo está grave, miren. Pero, ¿por qué? le dije yo, ¿qué tiene? le dije yo. Miren, me dijo, yo, a criterio muy, muy personal, me dijo, sin compartir, de manera extra oficial, me dijo, sin compartir la opinión de mis colegas, me dijo, mis colegas doctores, a mi criterio personal, me dijo, su hijo en la madrugada de este día, 25, me dijo, o 24, 24, en la madrugada del día de 24, me dijo, ya anocheciendo, para amanecer al 25, su hijo contrajo una bacteria por medio de su piel, que está muy estirada por la inflamación, me dijo, y pues, a mi ver, a mi criterio personal, su hijo contrajo esa bacteria, me dijo, y se le penetra por medio de su piel, y se le alojó en un pulmón, en el pulmón derecho, me dijo, pero eso es mi criterio personal, me dijo, no compartiendo la opinión de mis colegas, me dijo, y por lo mismo, me dijo, yo necesito que usted me autorice para ponerle un respirador artificial a su hijo, me... pero ¿y por qué? le dije yo, ¿cómo es posible? ¿por qué no me dijeron nada? ¿por qué no le hicieron un examen a mi hijo cuando yo le dije que mi hijo tenía dos horas de estarse quejando? ¿por qué no le hicieron unas placas de tórax? le dije yo. Me dijo que porque estaban arruinadas las máquinas. Y me dijo, señora, me dijo, su hijo está grave, me dijo el doctor, grave, grave, me dijo, va a ser trasladado de emergencia al hospital de niño Benjamín Blum, me dijo, porque ese es el lugar especializado para darle la atención y salvarle la vida a su hijo, me dijo. El bebé salió con respiración artificial del hospital Zacamil. Dos médicos jóvenes viajaron con él en la ambulancia. El problema de las víctimas que están acá, que han podido venir, las víctimas han sido, no han podido obtener justicia y ser resarcidas como corresponde, decir qué va a pasar con los proyectos de vida de muchas personas. Esta joven, por ejemplo, que prácticamente estamos con un proceso de trasplante renal, porque le arruinaron sus riñones. Una criatura que en su nacimiento le hicieron, provocaron daño cerebral, a un niño de tres años le cortaron, amputaron ambas piernas y ambas manos. Cuando realmente el médico está consciente de que ha cometido un error, probablemente hace un arreglo extrajudicial. Entiendo, eso es Vox Populi, eso no es que yo tenga una constancia, pero es Vox Populi que muchos colegas cuando efectivamente pueden y entienden que pueden ser acusados porque si hay alguna de esas cosas que se han mencionado previamente, entonces dicen, no, pues hago el arreglo. La mayoría de víctimas viene siendo, una de las características es que la gente humilde, la gente del campo, que llega a atención médica al hospital Bloom, al hospital de maternidad que llegan a tener sus bebés, porque hay muchos casos también que están involucrados ginecólogos, donde les han perforado los intestinos, la vejiga, les han mutilado todos sus órganos reproductivos, se les ha causado la muerte. Si eso es lo único que hay que hacer, muchos enfermos que llegan al hospital, hasta con que los traten bien se sienten bien. Se empeoran y se enferman más y cogen una patilla contra el personal médico y paramédico hospitalario es por el trato. El Estado no tiene una planificación para realmente humanizar a su personal. Y mientras eso no cambie, los casos de mala práctica médica no van a terminar. Desde 1992 hasta 2017, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido más de 1.250 denuncias por presunta mala praxis médica. David Morales, antes de terminar su gestión como Procurador de Derechos Humanos, ordenó recopilar todas las denuncias. Y nos quedamos esperando un minuto, dos minutos, y no se bajaban con el niño. Voy a ir a ver, dijo él. ¿Por qué no se bajan? Dijo él. Si la puerta está solo de mover la manecilla y abrirla, pero no habían abierto ni siquiera las puertas de atrás de la ambulancia. Y el hombre llegó y las abrió el motorista y se quedó así, esperando. Y ellos los quedaron con un papel y miraban así. Y dije yo, bueno, ¿y por qué no se bajan? Y me asomo más de frente. Y cuando yo me asomé, se volvieron a ver los dos que iban, que no eran ni doctores, estoy segura que eran residentes. Se volvieron a ver y gritó el muchacho. ¿Entró en paro? Dijo, sí. ¿Entró en paro? Dijo. Y un doctor de los de la emergencia del hospital, Blum, salió. Señora, ¿qué le pasa? Me dijo y vio que yo dejé tirada la maleta y me la recogió. Tome, señora, ¿y qué le pasa? Mi hijo, le dije yo, se está muriendo. Y él se asomó y dijo, ¿qué le pasó al niño? Le entró en paro, le dijo, ¿y por qué no lo han bajado? Le dijo, el pájeno inmediatamente, le dijo. Y lo bajaron hasta que el doctor llegó a decirle, es un doctor que no recuerdo ni quién era, y llegó a decirle, pájeno, ¿por qué no lo han bajado? Dijo, llévenlo a la máxima urgencia. Y lo bajaron entre todos, entre el motorista de la ambulancia, y lo llevaron para la máxima urgencia. Véngase, señora, me dijo el doctor, véngase, me dijo. Entre, me dijo, hasta adentro, hasta donde lleven a su hijo, y me dejó entrar. Yo estaba a una distancia así de lo que estamos aquí, de ver mi hijo ahí en la camilla y yo aquí enfrente, y ver siete doctores que lo rodearon. Empezaron a darle resucitación manual, y le conectaron un aparato y las cositas como electrónicos en su cuerpecito, y le pusieron unos cables como con electricidad en su nariz, en su piececito, y se los cubrieron con esparagrapo en su frente, y le conectaron el aparato y cuando lo encendieron, solo daba la línea recta y no marcaba los intupecales del corazón de mi hijo. Mi hijo ya había fallecido, pero mi hijo, la mirada que tenía después que me dijeron, lo rodearon todos los doctores. Señora me dijeron a mí, pase, me dijeron. Y yo estaba enfrente, y abrieron la rueda que tenía y me dieron para que yo pasara. Despídase de su hijo, porque ya no pudimos hacer nada por él. Despídase de él. Y yo no lo podía creer, no me caí en mi mente que mi hijo estuviera muerto. Si mi hijo llegó bien, y yo no lo podía creer. Y me llamó la atención que mi hijo, la misma mirada con la que salió del hospital Sacamilia, es la misma mirada que tenía cuando ya estaba, después de toda la resucitación que le dieron en la camilla del hospital Blum. Para mí, mi hijo falleció en el hospital Sacamilia. Y ellos, para librarse del problema, lo trasladaron al hospital Blum. Todo fue una pantalla para librarse del problema. Mi hijo ya salió muerto del hospital Sacamilia. Y lloré amargamente sobre el cuerpo de mi hijo. Y yo le decía a mi hijo que reaccionara, que se tomara su chichita, le decía yo en su pecho. Y mi niño, con sus ojitos abiertos, porque nadie se los pudo cerrar en ese hospital, con sus ojitos abiertos, y así me lo entregaron con sus ojitos abiertos. Nadie se los cerró. El caso ha sido uno de los pocos que ha sido judicializado. Está en el Juzgado de Instrucción de Mexicanos.